Estamos platicando con una leyenda del cine, una señora que se ha ganado el corazón, que amamos y respetamos profundamente, pareja de Pedro y Infante en muchos trabajos y que, bueno, pues ahora la tenemos en Chihuahua, gracias a Dios. ¿Ya no queremos que se vaya? No, yo estoy muy contenta. La señora Irma Dorantes. Muy contenta de estar aquí, muy agradecida a la producción del señor Peter Odio, que Jaime Jiménez y Paul Mendoza, que son los productores de este proyecto tan bello para la familia, con tanto cariño, porque es bellísimo. Y es el lanzamiento de dos jóvenes, de dos niños, adolescentes. También, grandes promesas, ¿verdad? Bellísimos, bellísimos, bellísimos los dos, Jorge Eduardo y Gatilla, que son. Y además hay una dirección sensacional del señor Martín Barajas. Sí, cómo no, lo hemos visto trabajar. Y la fotografía de Carmen Cabana, Cabana se apellida. Una combinación de factores maravillosos. Y además cinco viejas estrellas del cine de siempre. El cine de siempre, como son Carmen Salinas, Ana Luisa Pelufo, Sara Montes, Lorena Velásquez. Y bueno, yo también ahí estoy con los galanes, con los viejos odiosos de la película. Pero creo que hemos estado en un ambiente tan bello. Y como que hace falta, ¿no, Irma? Que retomaran ese cine, que alguien se atreviera a dejar ya del lado las balaceras y las cosas esas, ¿no? Que denigran a nuestro país. Es de una ternura esta película, de un amor. Sobre todo lo que se realiza aquí en la sierra. De Chihuahua, la más hermosa del mundo. En la mera sierra que estamos fascinados todos. Los divisaderos todos. No, no, no. Yo ayer me fui en tren, en el divisadero. ¿Qué representa Chihuahua para Irma Dorantes? Uy, tantos recuerdos y tantas cosas. Fíjese, si me... Nos ponemos a ver desde las caravanas Corona. Ah, ¿qué? Uf. ¿Qué tiempos aquellos? Que hemos venido toda la vida, generalmente a presentaciones personales, he venido yo. Claro. A cantar, muchas veces a Chihuahua, me encanta. ¿Otras películas que haya hecho? Aquí en Chihuahua no. Esa es la primera secuencia. Es la primera película que hago en Chihuahua. Váganme, pues tenemos el privilegio. Aquí teníamos, tenían ustedes a una gobernadora que fue una gran actriz del cine también, que era Patricia Moral. Ah, ok. Patricia Clar de Flores, compañera nuestra de muchísimos años. Muy linda, muy guapa, muy buena actriz. Y que, bueno, ya no trabaja. Pero que somos un grupo de amigos, de amigas muy grandes. Y ahora que nos reunimos, este grupo aquí, de las cinco mujeres. Pues felices. ¿Y lo descansando del DF? No, no, yo no me quiero ir. Nomás que ya me van a decir que me vaya mañana. No, no, por favor. Yo no me quiero ir, pero vamos a regresar. Y yo quiero regresar a este lugar de Cris, que yo no sabía. A seguirlo conociendo, redescubriendo. A seguirlo conociendo. Me falta ir a conocer las aguas termales. ¿Cómo se llama? Sí, este, Recohuata. Recohuata. Que dicen que está bien. Una maravilla. Entonces, quiero ir a hacer el viaje en tren, en el Chepe, desde Chihuahua hasta Los Poches.